¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Oye, yo te quería preguntar primero, pero como me ha echado a Marc, que si vosotros sois de las parejas, ¿que os ponéis de acuerdo para venir con la misma, conjuntado, digamos? Lo ha parecido, pero la realidad es que no, ha sido casualidad. Él ha buscado al suyo por su lado y por el mío y hemos visto que quedaba... Bueno, que conjuntaba, ha sido casualidad. Claro, como lo he visto a él con la chaqueta blanca, digo, quizá se ponen de acuerdo. ¿Se ha parejado? Podría serlo, algún día lo haremos, pero hoy ha sido así. Bueno, Jessica, quiero preguntarte, porque han salido unas pintadas o unas rayadas en tu tienda de Goy. ¿Qué ha pasado? Sí, esto la verdad que ha sido un poco malentendido, confusión, porque es el barrio que está lleno de pintadas. Lo que pasa que, claro, pues una de ellas ha sido en la puerta de la oficina y parece o han querido vender la idea de que ha sido hacia mí, pero en realidad está todo el barrio lleno de esas pintadas con las mismas frases, o sea que no es ningún ataque directo a mí, ¿sabes? O sea, no ha sido solo en tu tienda, ha sido en general. Sí, es en general, así que nada, nada grave. También te quería preguntar, porque hemos visto un vídeo muy gracioso que has hecho viral de Marc y tú hablando de fútbol, y yo quiero proponerte que tú hagas la respuesta y que hables con Marc y le preguntes por moda. No, ya lo hicimos, claro, después de él hacerme las suyas yo le hice las mías, claro. Lo que pasa que yo no lo grabé y no lo subí, pero sí, yo también le hice. Sí, la verdad es que él, la verdad que este tema, el tema moda le pilla de primeras de nuevo y a mí el tema fútbol, la verdad que igual que es un tema que desconozco totalmente, no entiendo nada de fútbol, solo me gusta verle a él jugar y ya está. Solo le miro a él, aunque esté la pelota en la otra punta, y ya está. Así que ya hicimos ese juego. Bueno, pero qué bonito aprender de pareja, ¿no? Porque al fin y al cabo venís de dos mundos diferentes. Claro, sí, totalmente. A ver, me gusta porque a él le gusta, así que lo disfruto. Jessica, ¿qué próximos proyectos tenemos pendientes? Pues la verdad que estoy súper enfocada ahora mismo en mi empresa, en la marca, y es lo único que puedo decir, siempre hay trabajo, lo agradezco muchísimo, estoy muy contenta por eso, porque trabajo no falta, pero lo que más enfocada estoy ahora mismo es en mi empresa, en hacerla crecer. ¿Y en el futuro personal con Marc, cómo va? Pues maravillosamente, esperemos. Todo muy bien, la verdad. Bueno, ahora no son a campanas, ¿no? ¿El qué? Campanas de boda. Uy, no, pero si es muy reciente todavía, no, no. Por mucho que vaya vestida de blanco, todavía no. Bueno, gracias, un placer. ¡Gracias!